Mercedes 300 SL Este modelo deportivo estuvo en producción desde 1954 hasta 1963. Inicialmente solo se hizo con carrocería coupé, pero luego también tuvimos un descapotable. Este modelo es conocido por sus distintivas puertas de alas de gavioza y ser el primer automóvil en montar inyección directa de combustible. A lo largo de su vida comercial se fabricaron 3.258 unidades. En 1954 se crearon 3 unidades, 2 prototipos de pruebas y una unidad para ser presentado en sociedad. En 1956 estaban listas unas unidades de preproducción de la versión Roaster. Desaparecían las puertas de alas de gaviota y teníamos una capota de tela. Para la producción del Roaster hubo que rediseñar la cabina con umbrales más bajos para mejorar el acceso. El eje trasero también fue rediseñado. El Roaster pesaba 1.420 kilos, 120 kilos más que la versión Coupé y tenía también algo más de potencia, 240 caballos. La rueda de repuesto pasó a estar ubicada en el fondo del maletero y el depósito de gasolina se redujo para ganar espacio de carga. A partir de 1958 la versión Roaster tuvo un techo rígido opcional. Como el 300 SL tenía un precio elevado, en 1955 Mercedes lanza el 190 SL. Estéticamente era parecido al 300, pero en cuanto a tecnología era totalmente distinto. Realmente eran coches completamente distintos. En 1962 se incorporan los frenos de disco a la gama. La carrocería del 300 SL estaba fabricada mayormente en acero, pero el capó, la tapa del maletero, los umbrales y los revestimientos de las puertas estaban fabricados en aluminio. Pero bajo pedido se podía solicitar que toda la carrocería fuera de aleación ligera. Estas carrocerías eran 80 kilos más ligeras que las normales. Esta opción solo fue solicitada por 29 clientes y hoy en día son unidades muy buscadas. El color estándar de las carrocerías era el gris plateado. Había otros colores disponibles, pero eran bajo pedido. La mecánica es un 6 cilindros en línea de 2.996 cm3. Similar al que montaba el 300 Berlina, pero en este caso va acostado para poder tener un capó mucho más bajo. Adopta la inyección y con esto casi duplica la potencia. Pasa a tener 200 caballos. Estaba también en opción en un principio un árbol de levas con mayor cruce deportivo que hacía que la potencia subiera a 215 caballos. A la salida de la versión Roaster, este árbol de levas ya fue equipado de serie. El interior del 300 SL Coupé no era muy lujoso. Se ofrecían cuatro patrones de cuadro para las telas. Sin embargo, la mayoría de los clientes eligieron como opción la piel, que ya estaría de serie en las versiones Roaster. Hoy en día estamos ante un verdadero mito del automovilismo y al alcance de muy poca gente. Los demás solo podremos soñar con él.